Señor Juan Pablo Buena, ¿jura al pueblo de Río Negro, por Dios, la patria y su familia, desempeñar el cargo de legislador provincial para el cual ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes? Sí, juro. Si así no lo hicieron, el pueblo de Río Negro se lo demanda. Gracias.